En el barrio primero de mayo se logra la aprehensión de un menor de edad por el delito de hurto, este menor de 17 años de edad, quien mediante la utilización de un arma de fuego de juguete logra cometer el hurto de un celular de alta gama, también a una menor de edad de 12 años. Gracias a esa reacción inmediata y la ayuda de la comunidad del sector, se logra la aprehensión de este menor, quien fue dejado a disposición de autoridad competente. En el día de hoy estamos haciendo la entrega al padre de la menor del objeto hurtado, asimismo se adelantan las diferentes audiencias, donde un juez de la República determinará el tipo penal que afrontará este delincuente y la situación jurídica del mismo. Bueno, recordamos a toda la comunidad que tenemos un número único de emergencias, el 123, asimismo los números únicos de los 11 cuadrantes que funcionan en el distrito petrolero de Barranca Bermeja. Cuando la Policía Nacional recibe una información oportuna, podemos realizar operativos importantes. El llamado es a que a través de estas líneas tengamos una comunicación fluida, una comunicación en tiempo real con la comunidad y de esta manera atender todos los requerimientos de seguridad. Gracias por ver el video.